Vemos también de cómo, señores, más de 7.000 tareas serán sembradas de distintos rubros en Sánchez Ramírez para incentivar la recuperación económica del sector agrícola de la zona. La iniciativa tomada por la oficina senatorial de esta provincia cuenta con el respaldo de la Universidad Católica del Cibao. Ambas instituciones auspiciarán becas y doctorados para la capacitación de los productores del campo en esa localidad. Según explicó el senador Ricardo de los Santos, produce, surge de la necesidad de desarrollar y dinamizar la producción y exportación en el sector agropecuario que está siendo fuertemente golpeado por la crisis generada por la pandemia. La participación de la embajada de Israel, el gobierno de Israel, Estados Unidos, el gobierno de España y la República Dominicana. Esto lo que procura es sembrar unas 7.000, 8.000 tareas de diferentes rubros agrícolas en la provincia de Sánchez Ramírez y por eso hemos traído a que se le dé explicación a los productores agrícolas, a un segmento importante de productores agrícolas de la provincia para que ellos le den seguimiento al proyecto y nosotros también estaremos dando seguimiento el día a día para ver cómo podemos lograr este desarrollo en la provincia de Sánchez Ramírez, este proyecto que viene a contribuir con el desarrollo del sector agropecuario en la provincia de Sánchez Ramírez. El proyecto inició en Sánchez Ramírez con la presentación a la prensa y posteriormente a los empresarios agroindustriales así como a otros actores del sector agropecuario de esta parte del país.